Bienvenidos a un nuevo video de tu canal Mi experiencia en compras Antes que otra cosa te invito a suscribirte, es totalmente gratis Y bueno, a continuación Te traigo la siguiente experiencia de compra En este caso En liverpool.com.mx Ahí está Y bueno, realicé una compra de dos Productos, es el mismo Producto pero en dos plataformas diferentes A través de liverpool.com.mx Pero Lo hice a través de la Aplicación móvil que se llama liverpool pocket Que es para dispositivos Móviles Y bueno, la compra la realicé El 25 de febrero Y vamos a ver, mostrarles Que es lo que compré, bueno Compré en este caso El fifa 21 Para xbox one Y de este lado vamos a ver El fifa 21 Para playstation 4 Aquí están los dos Y venían en estos paquetitos En estas bolsitas Propios de liverpool.com.mx Ahí está Y bueno, les voy a platicar Qué pasó Bueno, estos dos productos Estaban en el mismo precio El precio regular de este producto Al ser un producto físico Regularmente está en Alrededor de los 1500 O 1499 pesos Puede variar el precio Dependiendo la tienda Pero en liverpool Estaba en 539 pesos 539 pesos Aquí voy a dejar la imagen Y bueno También encontré un cupón Un cupón que se llama Aquí también lo voy a poner Se llama pocket-5 Que aplica un 5% de descuento En la primera compra A través de la De la aplicación móvil Liverpool pocket Pues aplica un 5% de descuento Y el costo final Bueno, quedó en 512 pesos Cada uno Es decir Aproximadamente 25 dólares 25 dólares Y bueno, aquí están Uno es FIFA 21 Para Para Xbox One Aquí está Está Sellado Y me imagino Que aquí viene la etiqueta Que con el precio anterior Del liverpool Ahí está Y bueno Van a decir Por qué los compré Yo ya había comprado Ya tengo en este caso FIFA 21 Aquí está Y para que vean Que es original Ahí está La etiqueta de FIFA Es la versión estándar Y también traen la etiqueta Aquí con el precio anterior Me imagino Que estaba en tienda física Y ahí dice Está completamente sellado Completamente nuevo Y bueno ¿Por qué compré Estos dos juegos? Compré uno para Xbox One Y uno para Playstation Bueno, mi propósito es revenderlos Revenderlos Pero no solo eso Bueno, pues eso Obtener un poco de ganancia Y simplemente Quise aprovechar la oferta Y lo que voy a hacer Es revenderlos A través del Marketplace De Facebook Y bueno Nuevamente para corroborar La compra la hice El 25 de febrero Y llegaron hoy Día 25 de marzo A mi domicilio Por supuesto Que tenía envío gratis Eso también es importante Y bueno Recuerden que el precio regular Está alrededor de 1499 1499 Y aprovechando la oferta En este caso En Liverpool Quedó aproximadamente El precio en 512 Aquí voy a dejar la imagen Para que puedan corroborar Es la primera vez Que compro en Liverpool Y bueno No quise aprovechar Pues a mi me gustan los juegos Y bueno En este caso Pues compré La versión para Xbox One Y Playstation 4 Los voy a revender En este caso Para ver si saco Un poco de ganancia Pero no es para mi Es negocio de mi hijo Y bueno Hasta aquí Esta experiencia de compra En Liverpool.com.mx Espero que te haya gustado el video Te invito a suscribirte Es totalmente gratis Si tienes alguna duda Pues déjala en la caja de comentarios Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!